Música Alabado sea Jesucristo, sean bienvenidos queridos hermanos y hermanas a la Santa Eucaristía, encuentro de amor y fraternidad, por aquellas personas que se unen con nosotros a través de los medios de comunicación, TVK y las redes sociales, ponemos en las manos de Dios todas sus intenciones, ofrecemos esta Eucaristía por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, para que Dios les conceda la fortaleza y todo lo que necesitan, que alegría, con alegría y gozo, damos inicio a nuestra celebración, nos ponemos de pie y recibimos a nuestro celebrante Cardenal Gregorio Rosa Chávez, cantamos Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes Muy queridos hermanos y hermanas, quería verles ahora acá con nosotros y sobre todo, aquí ya de nuevo la atención católica con su cámara aquí en nuestro templo, gracias por este servicio, igual que a la base de Radio San José, bienvenido estamos a través de Facebook, como todos sabemos Este día hay reunión de clero presencial, pero hay problemas con las carreteras que están bloqueadas Veremos cuantos pueden llegar a la reunión, vamos a pedir mucho por los sacerdotes de nuestra arquidiócesis, podamos ser realmente testigos de que este Cristo, que es camino, verdad y vida Debo estar en las siguientes intenciones, por la salud de Rosa Emilia Celaya Díaz, de Víctor Ebelio García, de Virginia Hernández, de Rubén Delgado Morales, de Fray Roberto Martínez de Virginia Hernández, de Sofía Baiman, de Marina Arbarenga y por los siguientes difuntos José Juan Natalia Alas, primer día del novenario, Sonia del Carmen Castillo, Freddy Serrano, Gil Bison, canadiense, Antonia Argueta Comenzamos como siempre pidiendo perdón de nuestros pecados Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Tú que has venido para ser de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros El Señor Todopoderoso tenga misericordia a nosotros Perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que en la sobreabundancia de tu amor Sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican Deremos a nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia De toda inquietud y nos conciencia son aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que viva el Señor y el Señor del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas Hermanos Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo Cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios Tratando de destruirla Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad Porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternales Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre Y por su gracia me llamó Un día quiso revelarme a su hijo Para que yo lo anunciara entre los paganos Inmediatamente sin solicitar ningún consejo humano Y sin ir siquiera a Jerusalén Para ver a los apóstoles anteriores a mí Me trasladé a Arabia Y después regresé a Damasco Al cabo de tres años fui a Jerusalén Para ver a Pedro Y estuve con él quince días No había ningún otro de los apóstoles Excepto a Santiago El pariente del Señor Y Dios es testigo de que no miento en lo que escribo Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia De manera que las comunidades cristianas de Judea No me conocían personalmente Lo único que habían oído decir de mí era El que antes nos perseguía Ahora va predicando la fe Que en otro tiempo quería destruir Y glorificaban a Dios por mi causa Palabra de Dios Al Salmo 138 respondemos Condúceme Señor Por tu camino Tú me conoces Señor Profundamente Tú me conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Condúceme Señor Por tu camino Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas Conocías plenamente mi alma No se te escondía mi organismo Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias por tan grandes maravillas Cuando se enseñó Por tu camino Por tu camino Dichosos los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Dice el Señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en un poblado Y una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Ella tenía una hermana Llamada María La cual se sentó a sus pies Y se puso a escuchar su palabra Marta en cambio Se afianaba en diversos quehaceres Hasta que Acercándose a Jesús A Jesús le dijo Señor ¿No te has dado cuenta De que mi hermana me ha dejado sola Con todo el quehacer? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta Muchas cosas te preocupan Y te inquietan Siendo así que una sola cosa es necesaria María Escogió la mejor parte Y nadie se la quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos televidentes En la Sina TV de la TVK Estamos en este día Queridos radio oyentes En la Sina TV de la TVK Radio San José Hermanos y hermanas en el Señor Estamos en el tiempo ordinario Leyendo la carta a los Gálatas Esta carta Es una carta polémica Escribe Pablo para defenderse Y para reclamar a los cristianos Sus errores Y en esta carta Hay una parte muy bonita Que es biografía de Pablo Cosa que no aparece en nuestro texto Nos dice como él Había la experiencia Del encuentro con Jesucristo Leo esta parte que es muy bonita Cosa que no se conocen Por otra parte del Nuevo Testamento Dice Un día quiso revelarme a su hijo Para que yo lo anunciara Entre los paganos Inmediatamente Sin solicitar ningún consejo humano Y sin ir siquiera a Jerusalén Para ver a los apóstoles Dentro de Arabia Y después regresé a Damasco Al cabo de tres años Fui a Jerusalén Para ver a Pedro Y estuve con él quince días No había ningún otro De los apóstoles Excepto a Santiago El pariente del Señor Y Dios les testigo De que no miento En lo que escribo Linda biografía Recordemos que Pablo Descubre a Jesús En el camino de Damasco Y queda ciego Le llevan de la mano A Damasco Y allí el sacerdote Alaní Es locura de su ceguera Por encargo de Dios Y él se va A un retiro largo A Arabia ¿Cuánto duró? No sabemos Después vuelve a Damasco Y curiosamente Pasa tres años Sin ir a Jerusalén Está anunciando el Evangelio Pero sin haber consultado Con los apóstoles Ha consultado con Dios El que le ha elegido Habla de Pedro Y habla de Santiago Santiago fue el primer apóstol Que fue martirizado Me encanta el Salmo Que hemos escuchado hoy Cuando nos invita A ver como Dios Actúa con nosotros Tú me conoces Señor Profundamente Tú me conoces Cuando el siento Y me levanto Desde lejos Sabes mis pensamientos Tú observas Mi camino Y mi descanso Todas mis sendas Estas son familiares Y a Dios no hay nada oculto Pero lo dice Lo hace con amor No como un policía Es lo que dice El siguiente versículo Tú formaste Mis entrañas Me tejiste En el celu materno Doy gracias Por tan grandes maravillas Soy un prodigio Y tus obras Son prodigiosas Somos un prodigio Una maravilla Señor humano Es una cosa maravillosa Y Es obra de Dios Y lo sigue cuidando Con ese cariño inmenso El Señor El Evangelio Es maravillosamente Importante Marta y María Imaginemos que eso Llega a nuestra casa Y nos avisan A última hora Llega con doce apóstoles Queremos estar con él Porque tenemos que Atender a la gente ¿Qué hacemos? Marta se ofuscó Me suelen darle De comer a todos Hay gente De buen comer Y trabajó Afanosamente A veces nos sucede Cuando vamos a una casa Que no nos acogen Nos dejan a la sala Y mientras van a ver Cómo nos atienden Y quiero estar Con la gente Que ama Compartir Sin prisa Sin reloj Disfrutar De ese momento Íntimo De comunión Esa familia Era una familia Especial para Jesús Ahí llegaba él Después de estar En Jerusalén Con frecuencia Como Como un lugar No encendía En casa Tres hermanas Dos mujeres Y un varón Lázaro Ahora ¿Qué hace mucha gente? Pues En pancarga comida Para que Tener tiempo A estar con la gente Que ama Eso nos falta hoy Saber acoger Estar Y ahora les cuesta Un encontrar Quien A uno Lo acoja Le dé tiempo Lo escuche Comparta Es un mundo De autómatas Es nuestro Frenético No hay tiempo Para nada Si uno se deje Envolver en esa Dinámica del mundo De hoy Que hermoso Tener con quien Estar Sabiendo que Hay amor Verdadero Amistad verdadera Jesús Llega a estar Con ellos Con la familia Y Marta Se Agita Por amor Atenderlo A él Y a su grupo Y después Reclama Jesús O sea Tiene Dada con ¿Por qué me dejas Suera mi hermana? Dile que me ayude Natural Le reclamó ¿Verdad? El enfoque Era equivocado Jesús Dónde Una respuesta Maravillosa Marta Marta Y ahora Hace muchas cosas Una sola Es necesaria María Escogió La mejor parte ¿Qué pasaría Si todos Nosotros Aprendiéramos A estar Con Jesús Ante Él Sentado Y Escuchándole No seríamos Discípulos De Jesús Y discípulos De Jesús Es lo que Necesitamos Ser discípulos Y discípulos Hay un documento El de Aparecida Que está dedicado Al tema De los discípulos Misioneros Estamos en vez De la misión Octubre Todo cristiano Tiene que ser Discípulo Y misionero Si el discípulo Tiene que ser Misionero Uno cuando tiene Una pasión Dentro Las comparte Por eso Nos evangelizamos En forma Automática Con los labios Nada más No hay un testimonio Detrás de las palabras Que decimos ¿Qué es un discípulo? El leo número 131 Aparecida Dice El llamamiento Que hace Jesús Ser maestro Conlleva una gran Novedad En la antigüedad Los maestros Invitaban a sus discípulos A vincularse Con algo Trascendente Los maestros De la ley Les proponían La adhesión A la ley de Moisés Jesús invita A estantarnos Con él Y a que nos Vinculemos Estrechamente a él Porque es La fuente De la vida Y solo él Tiene palabras De vida eterna En la convivencia Cotidiana Con Jesús Y en la confrontación Con los seguidores De otros maestros Los discípulos Descubren pronto Dos cosas Del todo originales En la relación Con Jesús Por una parte No fueron ellos Los que escogieron A Jesús Y fue el que Los eligió Por otra parte Ellos No fueron Convocados Para algo Sino Para alguien Elegidos Para vincularse Íntimamente A su persona Para que Los siguieran Con la finalidad De ser de él Y formar parte De los suyos Y participar De su visión El discípulo Experimenta Que la vincula Acción íntima Con Jesús En el grupo De los suyos Es participación De la vida misma Que sale De las entrañas Del Padre Es formarse Para asumir Su mismo Estilo de vida Y sus mismas Motivaciones Correr su misma Suerte Y hacerse cargo De su misión Y hacer Nuevas Todas las cosas Número 131 Para que lo puedan ver En su En su Telefono celular O en el libro De aparecida De donde se trata Ser discípulos De Jesús Echar los pies Hacemos cada mañana Aquí en el templo Escuchamos a Jesús Sentados Atentos a su palabra Vamos rumiando Esa palabra Para luego Hacer la vida Esta iglesia Que el Papa Francisco Está predicando Todos los días Es una iglesia En salida Una iglesia Que comienza Por encontrarse Con Cristo De verdad A coger su palabra Palabra Todas Para no Todas las partes Que aún no le pasen Fáciles Sino el evangelio Completo Que tiene Una parte de cruz Porque somos Señores de Jesús Que va con la cruz A cuestas Que con gozo Pues pidamos Esta gracia De ser discípulos Y discípulos Cada vez más auténticos Del Señor Y ahí viene El servicio después Nos ponemos de pie Oremos hermanos y hermanas Al Padre Por nosotros Y por toda la humanidad Diciendo La petición Cantada A cada una Respondemos Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Para que las iglesias locales De África América Asia Europa Y Oceanía Caminen unidas En la única misión De la iglesia Y sigan Transmitiendo El evangelio A todos nuestros Hermanos Y hermanas Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Nuestra oración Pidamos por los Y las jóvenes Para que no tengan Miedo de buscar Descubrir Y anunciar a Jesús Y como Él Entregarse generosamente Al servicio de los demás Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los enfermos Que sufren En su cuerpo Y en su alma Para que Dios Les conceda La gracia De su sanación Les fortalezca Y anime Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por todos los que se unen A nosotros Por medio de las redes sociales Y los medios de comunicación Para que al participar De esta Eucaristía Sus corazones Se alimenten Del amor de Cristo Y cada día Busquen vivir Este encuentro Con el Señor Y también El sacramento De la reconciliación Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nosotros Aquí reunidos Podemos aprender A ser discípulos De Jesús Como María Que escuchó La palabra Dios Y la puso en práctica Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Padre de misericordia Y de bondad Escucha las oraciones De tu pueblo Y consellenos Tus dones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Amén. 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 en nuestro pie y en toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que Tú mismo nos mandaste ofrecer y por esos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dégnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de Tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestra vida y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al ser humano. Y aunque condenado justamente, lo rediviste por Tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran Tu gloria unidos en común alegría. Permítanse a sernos a sus voces cantando humildemente Tu alabanza. Señor nuestro changer. Dios Todopoderoso yitation. Dios Todopoderoso y alegría. Dios Todopoderoso y alabanza. Por él los ángeles y todos los coros pottery Dios Todopoderoso y arte sucios cantando humildemente Tu envene. Masters al superficie de Tu envene. Dios Todopoderoso y alegría que deliciosamente Santando, Dios Todopoderoso y ajuntadanos la Conferencia hechos cantando. Dios Todopoderoso y alegría que del taso.'' Nosotros deseo lo armando nuncapmIL todo магаз. Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Bendito el rey, en el nombre del Señor. Bendito el rey, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo, Hosana, Hosana en el Cielo. Hosana en el Cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que las santificaciones con el Señor de Dios, para que se convierta para nosotros en el pueblo de la Sala de Jesucristo, en el Señor, el cual, cuando ella se enriquece la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. La desgracia repartió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz. Y donde de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de alianza, no voy a tener que ser entregado por ustedes, por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esta en conmemoración mía. Acá ven el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan, y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así que, Padre, se va a la hermandad de la muerte del Señor en tuyo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que en el Espíritu Santo, con gran unidad, al cuanto participamos del Cuerpo y la Sanidad de Cristo. Gracias, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la Tierra. Y con el Papa Francisco. Con el Subispo José Luis, conmigo indigno del Cielo en tuyo. Y con todos los pastores que quieran llevarse por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se duven en esperanza de la resurrección. Especialmente de Josefa Natalia Alas, Sonia del Carmen Castillo, Fredis Serrano, Gilles Mison, Antonia Argueta. La víctima de la violencia, del terrorismo, de la guerra y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitra a su contemplación al lado de tu rostro. Qué misericordia de todos nosotros. Amén. 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 No nos dejes caer en la tensión y líbranos de la muerte. No nos dejes caer en la tensión y líbranos de la muerte. No nos dejes caer en la tensión. No nos dejes caer en la tensión y líbranos de la muerte. No nos dejes caer en la tensión y líbranos de la muerte. No nos dejes caer en la tensión y líbranos de la muerte. No nos dejes caer en la tensión. Amén. 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 Cuidados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en Aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nos encaminamos en la intercesión de Monseñor Romero. Dios Padre misericordioso. Que la bendición de Jesús. La intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo. Obedice a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la iglesia y en ella de manera especial de los pobres y los necesitados. A Señor que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y concédeme por intercesión de San Óscar Arnulfo Romero el favor que te pido, así sea. Hacemos la petición. San Óscar Arnulfo Romero Mañana tenemos la petición de Rosario patrona de la Arquidioces de San Salvador. Estamos en el mes de Rosario y en el mes de las misiones también. Gracias por esta linda celebración que nos ha hecho posible que llegue a tantos hogares de tantas partes del mundo. que sigamos caminando pues con Jesús como discípulos y discípulas que quieren vivir de acuerdo a su palabra. Que pasemos por el día pueden ir en paz. Tenemos muchas gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.